Vayan y saludan como una o dos personas que tú no conoces Y dile yo veo un guerrero en ti ¿Dónde está el ejército de Dios? Eso fue como mitad de la iglesia, ¿dónde está el ejército de Dios? Si tú has sobrevivido algo en tu vida, haga un ruido al Dios Aquí yo veo unos valientes en esta iglesia Un pueblo que está listo para las batallas que vienen, porque vienen batallas Si no vienen batallas, eso significa que no estamos haciendo lo correcto Porque Jesús dijo que va a haber persecución, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo, eso fue una promesa Va a haber persecución, pero va a haber victoria también Y la victoria ya existe, la victoria ya está ahí Pero tenemos que aferrarnos y clamarnos y a darlo a la tierra Y eso es lo que los valientes hacen Eso es lo que los guerreros hacen Eso es lo que el ejército de Dios está llamado para hacer Para traer la gloria de Dios Para provocar los cielos que se abren sobre nuestras iglesias Sobre nuestras casas Y hay muchos aquí en esta iglesia Y yo admiro personas que pueden orar como Ronnie Yo puedo escucharle orar por una hora y media Para un servicio entero Pero yo tenía que pararme aquí para quitar el micrófono Porque si no, él sigue Pero le amo, le amo, yo le amo muchísimo su pasión Ojalá un día cuando yo me maduro un poquito más Yo puedo orar así Pero solo soy un mensajero Y Dios me ha dado una palabra hoy Que yo lo recibí como un mensaje Empezó con una frase Yo estaba trabajando Y después de eso Yo estaba como orando y todo Mientras yo trabajaba Y había como un peso sobre mí Yo no soy el tipo que todo me afecta en el mundo Yo oigo de las cosas Y yo digo, ah, ok, Dios, bendícelos Pero en ese día había tantas cosas que estaban pasando Que yo estaba sintiendo lo que muchos de ustedes sienten Y son los dolores del mundo Con todo lo que pasa en este mundo Y yo empecé a discernir Que había mucha preocupación Con la gente de Dios Con el pueblo de Dios Con todo lo que estaba pasando Con todo lo que ha pasado En nuestra historia En estos últimos años Es casi como si el cielo se cerró Y como si el cielo no tiene oídos Para escuchar el clamor de un pueblo, ¿verdad? Pero mi pregunta es Si estamos clamando Si estamos clamando El cielo siempre va a responder Siempre Pero yo estaba compartiendo en la mañana Que para ver la cara de Dios En medio de la batalla No antes de la batalla No después de la batalla Pero en medio de la batalla En medio de tu batalla Requiere una cosa Y es un corazón puro y limpio La Biblia dice que Bienaventurados son de limpio y puro corazones Porque verán a Dios Eso no dice que tú verás a Dios en la iglesia Eso no dice que tú verás a Dios en tu trabajo Eso no dice que tú vas a ver a Dios solo en tu casa Pero también en medio de la batalla Pero muchas veces cuando estamos peleando Sentimos como si estamos peleando solos Sentimos como si Como si el cielo está contra nosotros Y estamos alzando nuestras manos Para decir Dios, ¿dónde estás? Él te responde Estoy dentro de ti Cuando tú peleas Yo estoy peleando contigo Mi título en este día es El cielo está llamando A un escuadrón de élites ¿Te apuntas? Sí Y al principio yo dije ¿Dónde están El ejército De los ejércitos De Dios ¿Verdad? Pero hay Hay lugar Hay una necesidad para el ejército Pero hay otro Llamado para los élites Los élites no son para todos Porque los élites son Los élites Pero yo creo que Podemos Podemos desarrollar Un escuadrón completo Una iglesia completa De élites Pero La pregunta es Es que si tú Te vas a apuntar Filipenses 3.20 Y podemos ver Que la vida No es tan fácil En cambio Nosotros Nosotros somos Ciudadanos del cielo Algunos aquí ¿Dónde vive El Señor Jesucristo? Y esperamos Con mucho Anhelo Que él regrese Como nuestro Salvador Hay personas Que ellos tienen Prisa Para que Jesús Regresa Ellos tienen Prisa Para ir Al cielo Pero Dios Dios no Nos ha llamado Para apurarnos Para ir al cielo Pero para provocar Que el cielo Venga aquí A la tierra Él está Él está Él está Enfocado En En darte Un manto De autoridad Para atraer El cielo De Dios Para que Toca la tierra Aquí Porque después De un tiempo Después De que Jesús Viene Nosotros Nos van Y después Regresamos Vamos Vamos a regresar Aquí a esta tierra Y necesitamos Provocar Y atraer El cielo De Dios Aquí A la tierra Y ahí Es donde Las cosas Cambian Pero somos Ciudadanos Del cielo Eso significa Que somos Diferentes Que somos Especiales Y no Llegamos a vivir Una vida Normal Es imposible Si tú Dices Que tú eres Cristiano Que tú Que tú tienes El bautismo Del Espíritu Santo Y no Y no te molesta Nada Lo que está pasando En el mundo Lo que está pasando Con los perdidos Yo me pregunto Si estás Bautizado Si realmente Tienes Dios Dentro de ti Si realmente Tienes Jesús Dentro de ti Porque las cosas Que le duele A Jesús Deben dolerte A ti Y cuando yo Estaba orando Dios Me dio Un mensaje Para Para traer Esperanza Un pueblo Un pueblo Que está Clamando Para unos Cambios En sus Países Muchos de Ustedes Salieron De tus Países Vinieron Acá Pensando Que todo Iba a ser Perfecto Que todo Iba a ser Como Como el cielo Mismo Aquí Verdad Pero ustedes Vienen acá Para ver Para ver Que hay Disturbios En las Calles Que No Tenemos Papel Sanitario Que no Tenemos Suficiente Comida Y eso Te da Recuerdos Del país Donde tú Saliste Y Dios Yo pensé Que las Cosas Iban Ser Mejor Acá Pero Muchos De Ustedes Llegaron Aquí Con Las Guerras Que Ustedes Pelearon En Tus Rodillas Pero Cuando Llegaron Acá Es Casi Como Si Perdiste Algo Como Si Dejaste De Pelear Esta Vida Siendo Ciudadanos Del Cielo Esta Vida Es Una Vida De Lucha Es Una Vida De Pelea Es Una Vida De Guerra Los Guerreros Son Los Que Conquistan Pero Él Me Dio Una Palabra Y Empezó Con Una frase Y Después Yo Me Escribí La Primera Frase Y Después Me Dio La Segunda Y Después Me Dio La Tercera Y La Cuarta Y Quinta Hasta Que Me Dio Siete Frases Para Ese Día Y Lo Voy a Leer Enterito Y Después Este Mensaje Yo Lo Repartí En Siete Puntos Para Comunicar Con Ustedes Hoy Escucha Lo Que Dios Me Dijo Cuida Mi Iglesia Y Yo Me Pondré Lo Que Necesitas En Tu Viaje Mientras Vas De Fortaleza En Fortaleza Abriré Puertas Donde No Existen Puertas Derribando Muros Que Se Usaron Para Mantenerlos Fuera De Las Fortalezas De Mis Enemigos Perdón Muros Que Se Usaron Para Mantenerlos Fuera Y Las Fortalezas De Mis Enemigos Se Convertirán En Nuestras Fortalezas Contra Él De La Misma Manera Que Jesús Fue De Un Lugar A Otro Liberando A Los Cautivos Usaré A Mis Elites Del Reino Los Elites De Mi Reino Trabajarán Desde Adentro Mientras Mis Ejércitos Rodearán A Aquellos Que Se Oponen A Mi Voluntad Para Mi Iglesia Y La Séptima Cosa Era Amén Que Se Ha Hecho Verdad Hay Tanto Ahí En Lo Que Dios Me Compartió Y Déjame Compartirlo Contigo En Pedazos La Primera Cosa Que Dios Me Dijo Es Que Dios Nos Está Llamando Para Cuidar Su Novia No A Nuestro Mundo En Que Están Enfocados Están Enfocados En El Mundo Que Te Rodea Están Enfocados En Simplemente Tu Casa Están Enfocados En En Que En Cosas Que Pasan En Cosas Que Expiran Aquí Estamos Desarrollando La Novia De Jesús Para La Segunda Venida Tenemos Prisa Para Irnos Al Cielo Pero No Tenemos Prisa Para Cambiar No Tenemos Prisa Para Dejar De Pegar No Tenemos Prisa Para Ser Responsable Quizás Lo Hago Mañana Pero Dios Nos Está Llamando Para Cuidar Su Novia No A Nuestro Mundo Efesios 5 27 Dice Lo Hizo Para Presentársela Asimismo Como Una Iglesia Gloriosa Sin Mancha Ni Arruga Ni Ningún Otro Defecto Será En Cambio Santa Y Intachable Yo Estaba Predicando En La Mañana Otro Mensaje Y Yo Estaba Hablando De De Esas Manchas Y Arrugas Y Yo Siento Como Lo Que Yo Comunique En La Mañana Es Que Las Batallas Del Pasado Ha Desarrollado Callos En Nuestros Corazones Lo Que Sucedió Fue Es Que Después De Una Cantidad De Batallas Tu Corazón Está Hecho De Piedra Porque Está Tan Duro Como Un Mecanismo De Defensa Porque Estás Asustado De Ser Atacado De La Misma Manera Porque Estás Programado Ya Para Flinchearse Cuando Tú Ves Que Posiblemente Te Vas A Herir En La Misma Manera Pero Yo Le Estaba Diciendo A Otro Hermano Aquí Más Temprano Es Que Tenemos Miedo De Caernos En El Mismo Hoyo Pero Y Que Si Te Caes En Un Hoyo Parecido Porque Tú Arriesgaste Tú Saliste De Tu Modo De De Comodidad Y Te Caes Otra Vez En Un Hoyo Pero Esta Vez Tú Encuentras Una Persona En Ese Hoyo También Ahora Cuando Tú Estás En Ese Hoyo Tú Puedes Decir Ay Tú Sabe Que Yo Sé Cómo Salir De Este Hoyo Porque Yo Me Caí En Este Hoyo Una Vez No Tengan Miedo No Tengan Miedo No Tengan Miedo De Caer Hay Personas Que Tienen Miedo Para Salir Y Evangelizar Porque Están Como Ay Que Voy A Decir Yo Yo Te Puedo Decir Que Debes Decir Que Hizo Dios Para Ti Si Cada Persona Aquí No Tiene Una Historia De Lo Que Jesús Ya Hizo Para Ti Eso Eso Significa Que Tú Tienes Que Encontrarte Con La Cara De Jesús Otra Vez O Quizás Por La Primera Vez Porque Yo Sé Que Yo Sé Que Yo Sé Que Yo Puedo Hablar Por Horas Por Con Todas Las Cosas Que Jesús Ha Hecho Para Y Lo Hago Yo No Soy Nadie Especial Yo No Soy Yo 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 Ni Soy Pastor Me Líder De Como Un Mensajero Yo Soy Un Mensajero Porque Dios Me Habla Y Yo Comparto Lo Que Él Dice Pero Antes De Eso Antes De Ser Un Mensajero Yo Soy Un Rescatado Un Rescatado Porque Yo Viví Una Vida Por 38 Años Perdido Y Si No Era Por Las Oraciones De Un Pueblo Que Sabe Como Pelear De Personas Como Can Y Amparo Que Yo Estaba Viviendo Con Ellas En El Momento Cuando Yo Me Salvé Y Una Cosa Que Muchas Personas No Saben Es Que Yo Viví En La Misma Casa De Ellas En La Casa Misionera Que Estaba Allá Y Cada Sábado Las Dos De Ellas Salían Para La Iglesia Para Limpiar Para Que El Domingo Huele Como Fabuloso Verdad Y Ellas Limpiaban La Casa Cada Sábado De La Mañana Para Levantarse Súper Temprano Para Cocinar Para Hacer Lo Que Tenía Que Hacer Aquí En La Iglesia Y Yo Yo No Estaba Yendo A La Iglesia Ni A Los Servicios Yo Estaba En Drogado Muchos De Los Ves Pero Yo Me Mira Te Aman Ellos Te Aman Y Te Reconocen También No Lo Vi Justo Estar Ahí En La Casa Tomando Ventaja Sin Ayudar Sin Sufrir Con Ellas Y Yo Dije Tú Sabe Que De Aquí Hasta Que Hasta Que Me Mudo De Aquí Cada Sábado Yo Voy A Venir Con Ustedes Para Ayudarles Limpiar Y Yo Ni Estaba Salvo En Ese Entonces Y Cada Sábado Yo Estaba Aquí Yo Estaba Atrapeando El Lugar De Los Niñitos Allá Atrás Y Yo Sé Que Connie Amparo Trabajaban Después De Mí Porque A ellas No Le Gustaron Como Yo Lo Hacía Yo No Sé Si Ustedes Sabían Pero Yo Soy Un Hijo De Un Rey Y Los Príncipes No Saben Cómo hacer Todas Esas Cosas Siempre ¿Verdad? Pero Una Una Iglesia Sin mancha Ni arruga En mi Opinión No ha Existido Desde Que Jesús Se Fue Porque Si Hubiera Existido Eso Significa Que Jesús Ya Hubiera Regresado Y Lo Que Yo Comuniqué En La Mañana Es Que Una Iglesia Sin Mancha Ni Arruga Es Una Iglesia Lleno De Corazones Sin Mancha Ni Arrugas Y Cuando Ronnie Estaba Diciendo Que Cadenas Se Rompen Tú Tienes Que Permitir Que Estas Cadenas Se Rompen Si Dios Te Dio Una Voluntad Al Principio Eso Significa Que Tú Tienes Que Permitirle Cambiarte Que Tú Tienes Que Permitirle Quebrar Lo Que Lo Que Lo Que Te Está Molestando Lo Lo Te Está Atando Pero Fuimos Llamado Para Cuidar Su Novia No A Nuestro Mundo Dios Va A Presentar La Iglesia No El Mundo Con Con Todo Lo Que Ha Pasado En Estos Últimos Años Es Difícil Tener Fe En Un Mejor Futuro Pero Yo No Estoy Tan Preocupado Con Mi Futuro Estoy Preocupado Por Mi Eternidad Muchos De Ustedes Están Preocupados De El Futuro De Tus Niños El Futuro De Tu Trabajo Pero Que De Tu Eternidad Cuida Mi Iglesia Y Me Haré Cargo De Tu Mundo Me Haré Cargo De Mi Mundo Y La Iglesia No Solo Es Estas Cuatro Paredes Jesús Dijo Que En Tres Días Que El Templo Se Va Quebrantar Y En Tres Días Se Va Resucitar El Edificio Todavía Estaba Quebrantado Pero Lo Que Resucitó Fue Un Hombre La Iglesia Es En Hombres La Iglesia Es En Casas La Iglesia Es En Templos Como Esta Tú Tienes La Responsabilidad De Edificar Una Iglesia En Tu Casa Sin Mancha Ni Arruga Y Ahí Es Donde Podemos Empezar De Cambiar La Iglesia Y Cuando Cambiamos La Iglesia Ahí Es Cuando Podemos Empezar A Cambiar El Mundo Cuida Mi Iglesia Y Me Pondré Lo Que Necesites En Tu Viaje Mientras Vas De Fortaleza En Fortaleza Muchos De Nosotros Estamos Esperando Para Recibir Algo De Dios Para Que Podemos Pelear Dios Dame Una Impartición Dios Dame Esto Dios Dame Un 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 Título Pero Lo Que Tú Necesitas Está En El Camino Hasta La Batalla Tú Solo Tienes Que Levantarte Y Mover Tus Pies Y Empezar De Caminar Y Empezar De Decir Yo Sé Que Yo Soy Escogido Para Esta Batalla Yo Sé Que Tú No Me De Solo Señor Yo Sé Que Este Lugar Hay Victoria Segundo Corintios Diez Tres Al Cuatro Dice Pues Aunque Andamos En La Carne No Militamos Según La Carne Porque Las Armas De Nuestras Milicia No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas Como Yo Dije Pondré Lo Que Necesitas En Tu Viaje Mientras Vas De Fortaleza En Fortaleza Y Aquí Los Versículos Dicen Que Nuestras Armas No Son Carnales Pero Son Para Destruir Fortalezas Lo Que Tú Vas A Recoger En El Camino Entre Batallas Es Algo Que Va A Destruir Las Fortalezas Y No Estoy Hablando De Fortalezas Físicas Porque Las Fortalezas Porque Las Armas Armas No Son Carnales Significando Que Las Fortalezas Son Espirituales También En La Mañana Yo Comuniqué Que Si Tú Vas A Ser Un Guerrero Aquí En Esta Tierra Eso Significa Que Tú Tienes Que Endurecer Tu Corazón Tú Tienes Que Tener Un Corazón Duro Para Ver Y Para Ser Testigo De Todas Las Cosas Todas Las Malicias Que Pasan En Las Guerras Pero Los Guerreros Que Pelean En El Reino De Dios Ellos Tienen Que Tener Corazones Tiernos Porque Con Con Un Corazón Tierno Es Un Corazón Compasivo Y Con La Compasión Viene La Unción Cada Vez Que Jesús Salió Para Sanar Los Enfermos La Biblia Dice Que Una Gran Compasión Cayó Sobre Jesús Y Él Sanó A Todos Esos Son Batallas Ganados Cuáles Son Las Fortalezas Si Nuestras Armas No Son Carnales Eso Significa Que Lo Que Necesitamos Para La Batalla No Viene De Nosotros Viene De Él Pero Las Fortalezas Vamos A mirar Otra Versión De El Versículo Segundo Corintios 10 4 En La Nueva Traducción Viviente Dice Usamos Las Armas Poderosas De Dios No Las Del Mundo Para Derribar Las Fortalezas Del Razonamiento Humano Y Para Destruir Argumentos Falsos Yo No Sé Si Hay Personas Aquí Que Tienen Que Destruir Argumentos Falsos Contra Ti Contra Tu Familia Pero Aquí Tú Puedes Ver Las Armas Que Existen Para Tu Lo que Me Gusta Aquí Es Que Pusieron Un Nombre Para Esa Fortaleza Y El Nombre De Esa Fortaleza Se Llama Razonamiento Humano Yo Yo No Si Ustedes Entienden La Gravedad De Lo Que Eso Dice Eso Significa Que Lo Que Tú Piensas En Lo Natural Es Una Fortaleza Contra El Reino De Dios Contra La Voluntad De Dios Porque Cuando Yo Leí El Primer Versículo Dice Que Somos Ciudadanos Del Reino De Dios Eso Significa Que Somos Diferentes Tenemos Que Empezar De Actuarnos Diferentes Tenemos Que Empezar De Creer En Las Promesas De Dios Tenemos Que Empezar De Creer En Las Reglas Del Reino De Dios Y Cuando Atraemos El Reino De Dios Aquí A Esta Tierra Todo Cambia Toda Oscuridad Se Tiene Que Oír Todo Espíritu Se Tiene Que Manifestar Y Ser Transformado En El Nombre De Jesús Porque eso Es Lo Que Pasa Cuando Lo Que Pasa Cuando El Reino De Dios Está Aquí En Esta Tierra Pero La Fortaleza Es Contra El Razonamiento Humano Razonamiento Humano O Mentalidades Mundiales Y No Del Reino De Dios La Batalla Es Para Robarte De Tu Herencia Como Hijo O Príncipe De Dios Cuando David Mató A Goliat Él No Le Pegó Con La Piedra En El Ojo En El Oído En La Nariz En La Boca Pero Le Pegó En Su Frente Y Yo Creo Que Simbólicamente Eso Representó Una Muralla Protegiendo La Mente O La Mentalidad De Los Filisteos El Frente De Goliat Era Una Muralla Que Necesitaba Ser Destruido Para Destruir El Espíritu De Los Filisteos Y Los Filisteos Representaron El Espíritu De Este Mundo Y La Y La Cabeza De Goliat Su Mentalidad Pero Que Representaba La Piedra Vamos a ver Lo que la Biblia Dice De La Piedra Salmos 18 2 Dice El El Señor Es Mi Roca Mi Fortaleza Y Mi Salvador Mi Dios Es Mi Roca En Quien Encuentro Protección El Es Mi Escudo El Poder Que Me Salva Y Mi Lugar Seguro Si Hay Alguien Que Cree Eso Si Alguien Que Necesita Esa Roca Alá Vale A Dios Pues David No Tenía Solo Cinco Piedras En Su Bolso Pero Los Cinco Piedras Significado También Porque Yo No Se Si Ustedes Saben Pero Goliat Pertenecía A Una Familia De Cinco Eso Significaba Que Después Que Goliat Se Cayó Si Los Cuatro Hermanos Vinieran Contra David Él Ya Estaba Preparado Para Esas Batallas Y Donde Encontró Las Piedras En El Encontró Las Piedras En El Camino De Fortaleza Entre fortaleza Tú Vas A Encontrar Las Almas Que Tú Necesitas Para Tu Vitoria Pero David No Tenía Solo Cinco Piedras En Su Bolso Él Tenía Fortaleza En Su Bolso Él Tenía Salvación En Su Bolso Él Tenía Protección En Su Bolso Él Tenía Al Mismo Dios En Su Bolso Porque Dios Es Nuestra Roca Nuestra Fortaleza Salvación Y Protección En El Nombre De Jesús Y Todavía Dios Es Nuestra Fortaleza Todavía Es Nuestro Salvador Todavía Nuestra Protección Y Nuestro Dios Y Dios Vive Y Él Pelea En Nuestro Favor Y Él Derriba Cada Muro Que Está En Medio De Nosotros Y Nuestra Promesa Porque Hay Promesas Sobre Tu Vida Hay Promesas Para Estas Iglesias Hay Promesas Para El Pueblo De Dios Y Yo Lo Creo Y Yo Lo Veré En Mi Vida En Mi Vida Yo Voy A Ver La Iglesia Sin Mancha Ni Arruga Y Esta Iglesia Va A Ser Una De Esas Iglesias Me gustaría Saber Donde Están Esas Piedras Para Las Batallas Que Vienen Que Genial Sería Eso Verdad Tienen Esas Cinco Piedras Verdad Para Pelear Con Esas Pero Nuestras Armas No Son Carnales Yo Vi A Muchos De Ustedes Ustedes Tenían Como Estaban Sonriendo Como Si Yo Quiero Esas Piedras También Te Olvidaste Que Nuestras Armas No Son Carnales Pero Son Espirituales Y Más Poderosos Para Derribar Fortalezas Que Están En Tu Camino Aprende En Iglesia Y Nuestras Peleas No Son Contra Carne Ni Sangre Pero Contra Principados Y Potestades Y Ojalá Que Los Principados Y Potestades Están Escuchando En Este Momento Que Hay Un Pueblo Que Va Pelear Que Va Pelear Por Sus Familias Que Va Pelear Para Crear La Iglesia Que No Tiene Mancha Ni Arruga Yo No Tengo Asunto Con Ninguno De Ustedes Con Nadie En Mi Familia Porque Mi Pelea No Es Contra Nadie Son Contra Principados Y Potestades Y Cuando Tú Ves A Tu Hijo Que No Escucha No Es Un Problema Con El Potestad De Rebelión En El Nombre De Jesús Yo Vengo En Contra Del Espíritu De Rebelión Yo Cancelo Cada Cada Contrato Yo Cancelo Cada Asignación Sobre Mi Familia Así Es Como Tú Peleas No Con Tus Palabras No Con Tus Emociones No Con Tus Manos No Con Una Correa Que A veces Lo Necesitas Mis Padres Escribían Versículos En Las Correas O En Las Tablas Eso Fue Otro Tiempo Verdad Si Las Almas De Mi Papá Si Eran Carnadas Pero Nuestra Pelea Es Contra Principados Y Potestades Estos Son Cosas Básicas Verdad Estos Son Versículos Que Todos Todos Saben Todos Saben Pero Rápido Cuando Estamos En Medio De Una Batalla Nos Olvidamos Nos Olvidamos Número Tres Yo Sé Que A ustedes Le Gustan Esto Abriré Puertas Donde No Existen Puertas Derribando Muros Que Se Usaron Para Mantenerlos Fuera De Nuestras Promesas Eso Parece Con Lo Que Pasó Con El Pueblo De Israel Vamos A leer Rápidamente Isaías 25 11 Y 12 Ah Tiene Una Diferente Versión Acá Dios Echará Hacia Abajo Al Pueblo De Moab Como El Nadador Empuja Hacia Abajo El Agua Con Las Manos Pondrá Fin A Su Orgullo Y Todas Sus Malas Acciones El Número 12 Las Las Altas Murallas De Moab Sean Demolidas Derribadas Al Suelo Echadas Al Polvo Lo Que Está En Medio De Tu Y Tu Bendición Que Se Parece Imposible Derribar Va Ser Echado A Polvo No A Piedras No A Rocas Pero A Polvo Moab Era La Tierra Que Estaba Entre El Pueblo De Dios Y Su Promesa Y Los Moabitas Eran Conocidos Como El Enemigo Perpetuo Del Pueblo De Dios Eso Me Lleva Al Punto Número Cuatro Y Las Fortalezas De Mis Enemigos Se Convertirán En Nuestras Fortalezas Contra Él Cada Vez Que Hay Una Guerra Los Los El Ejército Que Está Defendiendo Siempre Escavan Trinchas Trinchas Santo Trincheras Ok Esos Son Múltiples La Trincha Es Una Verdad Trincheras Siempre Hacen Eso Para Tratar De Aguantar El Lugar Pero En El Momento Que Ellos No Lo Pueden Aguantar Más Y El Otro Ejército Avanza Esas Trincheras Se Convierten Las Trincheras Para Que Ellos Pueden Defender La Posición Que Ellos Ganaron Las Fortalezas La Misma Cosa Pasa Con Las Fortalezas Pero Estas Fortalezas No Son Carnales Como Nuestras Armas Estas Fortalezas Son Fortalezas Que Están Peleados En Las Cortes De Los Países Estas Fortalezas Son Agendas De Personas Operando En Lugares Y Oficinas Ocultas Porque Cada vez Que Rendimos Un Espacio Cada vez Que Perdemos Una Batalla El El Enemigo Ha Avanzado Pero Una Cosa Que Nosotros Hemos Visto En Los Últimas Semanas Es Que Había Una Fortaleza Que Fue Quebrantado Que Fue Destruido Y Eso Tenía Que Ver Con La Vida De Los Bebes Verdad Eso Era Algo Que Por 50 Años Eso Era Una Fortaleza Para El Ejército Del Diablo Que Ahora Nosotros Tenemos Que Defender Ese Fortaleza Eso Es Una Nueva Trinchera No Rindas Tu Terreno Ni Tu Monte Tu Monte Que Es Tu Monte Hay Un Dicho Que Si Alguien Está Como Sumamente Apasionado Sobre Un Tema Y Tu Le Preguntas Estás Preparado Morir En Ese Monte Eso Es Como 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 Un Soldado Que Le Están Persiguiendo Y Él Tiene Que Oír Y Él Tiene Que Esperar Para Que Para Que El Ejército Viene Para Rescatarle Él Encuentra Un Monte Y Él Defiende Ese Monte Mi Pregunta Es Cuál Monte Tú Estás Preparado Para Defender Mi Monte Es Que Jesús Me Rescato Que Jesús Va Regresar Y Que Él Está Vivo Todavía Está Operando Todavía Está Peleando En Mi Favor Pero ¿Cuál Es Tu Monte? Recuerda Este Mensaje Es Para El Reclutamiento El Reclutar Reclutamiento De De Los Élites Número Cinco De La Misma Manera Que Jesús Fue De Un Lugar A Otro Liberando A Los Cautivos Usaré A Mis Élites Del Reino Si Tú Sabes Que Nuestra Pelea No Es Contra Carne Y Sangre Pero Contra Principados Y Potestados Que Son Principados Principados En Inglés Principalities Es Como Una Palabra Que Representa Dos Cosas Significa Príncipe Sobre Rango Un Principado Es Un Príncipe Sobre Rango Y Esos Principados Del Lado Del Enemigo Son Con Los Que Tenemos Que Batallar Pero También En El Ejército De Dios Hay Principados Hay Príncipes Aquí En Esta Iglesia Sobre Rangos Todo Lo Que Está Abajo De Tu Autoridad Tú Eres Un Príncipe Sobre Ese Rango Y Si Tú Puedes Ser Fiel Con El Rango Que Dios Te Ha Encargado Dios Te Va A Pedir Para Hacer Más Dios Te Va Confiar Con Más Isaías 61 1 Dice El Espíritu Del Señor Soberano Está Sobre Mí Porque El Señor Me ha ungido Para llevar Buenas Noticias A los Pobres Me ha Enviado Para Consolar A los De Corazón Quebrantado Y A Proclamar Que Los Cautivos Sean Liberados Y Que Los Prisioneros Serán Puestos En Libertad Están Hablando De Ti Los Elites Van Hacer El Mismo Trabajo Que Hizo Jesús Antes De Jesús No Había Liberación En La Manera Que Jesús Hizo Eso Fue Un Milagro Que Jesús Hizo Que Era Original A Su Ministerio Todo Todo Lo Otro Que Hizo Jesús Los Milagros Los Señales Y Lo Que Sea Había Ejemplos De Eso En El Antiguo Testamento Pero La Liberación De Los Poseídos La Liberación De Los Atados Las La Liberación De Los Encadenados Era Algo Original De Jesús Y Y Y Jesús Dijo Que Hará Mayores Milagros En Comparación Con Lo Que Yo Hice Él Estaba Hablando De Liberación Y Posiblemente Tú Estás Pensando Que Tú Sabes Que No Tengo El Don De Liberación Pero Liberación No Es Un Don Es Un Manto Es Un Manto Y Cuando Tú Recibes A Jesús Tú Recibes El Manto De Liberación También Tú Fuiste Llamado Para Liberar A Los Cautivos De Lugar A Lugar De Fortaleza A Fortaleza Número 6 Si Estoy Casi Por Terminar Si Los Otros Músicos Pueden Subir Por Favor Porque Vamos A Hacer Algo Un Poquito Diferente Al Final De De Ese Servicio Yo No Sé Si Si Hay Algunos Del Ejército Que Están Pensando En Ser Reclutado Para Ser Unos Elites Están Aquí Algunos Número 6 Los Elites De Mi Reino Trabajarán Desde Adentro Mientras Mis Ejércitos Rodean Aquellos Que Se Oponen A Mi Voluntad Para Mi Iglesia El Mejor Ejemplo Es Lo Que Pasó Con Jericó Los Elites En Josué 2 1 Luego Josué Envió En Secreto A Dos Espías Donde El Campamento Israelita Que Estaba En La Aborleda De Acacias Y Les Dio La Siguiente Instrucción Exploren Bien La Tierra Que Está Al Otro Lado Del Río Jordán Especialmente Alrededor De La Ciudad De Jericó Entonces Los Dos Hombres Salieron Y Llegaron A La Casa De Una Prostituta Llamada Rahab Y Pasaron Allí La Noche Hay Muchos Que Están Pensando Que Wow Se Quedaron En La Casa De Una Prostituta Pero Yo No Dije Que Estos Eran Del Ejército De Israel Yo Dije Que Estos Eran Los Élites De Israel Y Los Élites Saben Quien Son Su Señor Saben Quien Saben Su Manto Saben Su Lugar Saben Como Pelear Y También Saben Como Resistir No Hay Lugar Donde Dios Va Mandar Un Élite Que Tú Puedes Ser Vencido Por La Tentación Jesús Usó Una Dios Usó Una Prostituta Para Ayudar Derribar La Muralla Que Estaba Quitando El Pueblo De La Promesa Y Ellos Entraron Ahí Y El Rey Vino Hacia Rahab Y Le Estaba Preguntando Que Para Que Para Para Que Le Decía Donde Estaban Y Ella Dijo Una Mentira En Este Momento Ella No Estaba Salva Ok No La Juzgan Ella Dijo Una Mentira Y Ella Dijo Tú Sabes Que Ellos Ya Salieron Yo No Sé Donde Ellas Fueran Y Hombres Aquí Y Mujeres Aquí Por Favor No Te Diga Tu Esposa Que Yo Soy El Me Tengo Que Que Ir a La Casa De Una Prostituta Por Favor Eso No Es Para Eso Porque Esta Prostituta Fue Prostituta Porque Ella No Tenía Otra Opción Ella Ella Quería Proveer Para Su Familia Pero Lo Más Asombroso De Ella Es Que Dios Usó Su Linaje Para Traer Jesús A Esta Tierra Ella Es Parte Del Linaje De Jesús En Mateos 1 5 Yo creo Que Se Dice Que Rahab Con Salamón Dio Luz A Boaz Y Boaz Era El Que Se Casó Con Ruth Eso Es El Linaje De Dios No Me Digas Que Tu Pasado Es Algo Que Dios No Puede Usar No Me Diga Que Algo Que Para Ella Le Estaba Traiendo Vergüenza Dios Lo Usó Para Traer Luz A Esta Tierra Y Lo Que Pasó Fue Es Que Los Elites Estaban Dentro De La Fortaleza Y Unas Semanas Después De Eso El Ejército Estaba Rodeando La Fortaleza Y Y Que Ellos Llegaron A Un Punto En El Séptimo Día Ellos Empezaron A Gritar Ellos Empezaron A Alabar En El Momento Preciso Y Esa Muralla Cayó Esa Muralla Se Derribó Pero No Hubiera Sido Posible Sin Los Élites Que Fueron Allá Y Mi Séptima Punto Es Amén Y La Promesa Póngase De Pie Por Favor Me Gustaría Si Connie Puede Subir Acá Si Alfonso Puede Subir Acá Yo Voy A Leer Los Últimos Versículos Que Yo Tengo Aquí Y Yo Creo Que Algo Va Pasar Aquí Yo Creo Que Va Haber Una Transformación De Soldados A Élites Y En Isaías 61 El 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 capítulo Completo Lo voy a leer Y si tú oyes Algo que tú quieres Algo que tú necesitas Empiezan A orar Empiezan A declarar Eso sobre tu vida Pero el Espíritu Santo Del Señor Soberano Está sobre mí Porque el Señor Me ha ungido Para llevar las buenas Noticias Y los A los pobres Me ha enviado Para consolar A los de corazón Quebrantado Y a Proclamar Que los cautivos Sean Liberados Y que los prisioneros Sean puestos en libertad Él me ha enviado Para anunciar A los que Se lamentan Que ha llegado El tiempo Del favor Del Señor Junto con el día De la ira De Dios Contra sus enemigos A todos Los que se lamentan En Israel Les dará Una corona De belleza En lugar De cenizas Una gozo De bendición En lugar De luto Una festiva De alabanza En lugar De desesperación Yo voy a leer Eso otra vez Porque yo no creo Que ustedes Me escucharon A todos Los que se lamentan Aquí en esta tierra Les dará Una corona De belleza En lugar De cenizas Una gozosa Bendición En lugar De luto Una festiva De alabanza En lugar De desesperación Ellos En su justicia Serán Como grandes Robles Que el Señor Ha plantado Para su propia Gloria Reconstruirán Las ruinas Antiguas Reparando Ciudades Destruidas Hace mucho Tiempo Las resucitarán Aunque hayan Estado Desiertas Por muchas Generaciones Los extranjeros Serán Sus siervos Alimentaron A los rebaños De ustedes Harán Sus campamentos Y cuidarán De sus Viñedos Ustedes serán Llamados Sacerdotes Del Señor Ministros De nuestro Dios Se alimentaron De los tesoros De las naciones Y se jactaron De sus riquezas Se alimentaron De los tesoros De las naciones Y se jactaron De sus riquezas Yo no sé Si hay alguien Que necesita jactar Riquezas Disfrutarán De una doble honra Y en lugar De vergüenza Y de deshonra Posearán Un doble porción De prosperidad En su tierra Y una alegría Eterna Será suya Pues yo El Señor Amo La justicia Odio El robo Y la fechoria Recompensará Filamente A mi pueblo Por su sufrimiento Y hará Un pacto eterno Con él Sus descendientes Serán Reconocidos Y honrados Entre las naciones Todo el mundo Se dará cuenta De que es Un pueblo Al que el Señor Ha bendecido Me llené De alegría En el Señor Mi Dios Pues él Me vistió Me vistió Con ropa De salvación Y esa ropa Se siente muy bueno Y me envolvió En un manto De justicia Soy como un novio En su traje De bodas O una novia Con sus joyas El Señor Soberano Mostrará Su justicia A las naciones Del mundo Todos Lo alabarán Su justicia Será como un huerto A comienzos De la primavera Cuando brotan Las plantas Por todas Partes Dios Está reclutando Élites Que va a traer Esta realidad A la tierra ¿Quién quiere Registrarte? ¿Quién quiere Registrarse? Aquí A mi lado Yo tengo Dos siervos De esta iglesia Dos intercesores De esta iglesia Que para mí Yo considero Élites Del ejército De Dios Y si tú quieres Ser un élite Del ejército De Dios Me gustaría Si tú puedes salir De tu silla Y venir para acá Porque estos dos Élites del reino De Dios Van a orar Sobre ti Sin tocarte Porque ellos No necesitan Tocarte Para tu Recibir algo Espiritual Y ellos Van a dar Un poquito De lo que ellos Tienen dentro De ellos Una impartición Para que El guerrero Dentro de ti Puede ser Resucitado Hay posiblemente Personas Hay guerreros Que están durmiendo Hay personas Que ellos Pelearon Para llegar A este país Pero se han Dormido Cuando ellos Llegaron En este momento Me gustaría Escuchar Y recibir De Johnny Escuchar Y recibir De Alfonso En el nombre De Jesús Alfonso Por favor Padre Yo me humillo En este momento Señor Yo te pido La sangre De Cristo Cubra esta casa Padre Padre Te pedimos Que esta misericordia Se da derramada Padre Pedimos Por nuestros Familiares Señor Padre Pedimos En este momento Que tú Oh Dios Extienda Tu mano Tu brazo No se ha Acortado Señor Jesús Extiende Tu mano Y tu poder Aquellos Que lo necesitan En este momento Padre Mira Los corazones De ellos Que se han Acercado A este Tu altar Padre Este altar Extiende Esa sanidad Que tenemos Que recibir Señor Padre Te lo pedimos En el nombre Que sobre todo Nombre En el nombre Jesús Padre Mira Lo que necesitamos En esos corazones La palabra Nos ha dicho Y la hemos recibido A través De tu siervo Él ha declarado Que es un mensajero Padre Yo proclamo Eso también En mi vida Yo soy un mensajero De lo que tú Has dicho De lo que tú Estás diciendo Padre Nuestros corazones Están extendidos Hacia ti Necesitamos De tu presencia Señor Levantamos Nuestras manos Sin iras Y sin contienda Padre Limpia todo rencor Limpia toda Toda atadura Señor Padre Ahora te lo pedimos Padre Que seas tú Obrando para bien En nuestra familia También Señor Padre Pedimos que haya sanidades Que haya milagros Y que haya prodigios Padre Padre Necesitamos Necesitamos ver tu rostro Tu gloria Tu poder Tu unción Tu manifestación En esta casa Señor Padre Aumentanos Multiplicanos Padre Pedimos que seas tú Obrando Señor Padre Yo te pido Que la sangre preciosa Toque todo corazón En este momento Que la sangre De tu hijo amado Derramada en la cruz Padre Extienda 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 La bendición Que necesitamos Padre Necesitamos ver tu gloria Necesitamos ver tu rostro Necesitamos que tú Obres En lo que necesita Ver este pueblo Señor Padre Yo me paro en la brecha Y ahora mismo Toco tu rostro Señor Toco tu mano Señor Toco tu corazón Señor Toco tus labios Señor de amor Para que se manifieste En esta casa Padre Que se manifieste Tu amor Que se manifieste Tu gloria Que se manifieste Tu misericordia Padre Y la tierra No será conmovida Porque tú la fundaste Señor Tú la estableciste Padre Tú eres Dios Grande y poderoso Hacedor de maravillas Padre Padre Toma Toma control De lo que está pasando Señor No tenemos temor No tenemos temor Señor Porque tú eres bueno Porque tú Siempre haces Maravillas Señales Y prodigios Padre Yo te lo pido Dios Que tengas misericordia De nosotros Padre Si este es el título De esta oración La misericordia Yo lo declaro Misericordia Misericordia Pido Señor Misericordia Pido Señor Abre nuestros ojos Y veremos tu rostro Padre Abre nuestros ojos Y veremos tu rostro Padre Te lo pido en el nombre De Jesús Señor Clama Venga a tu reino Que se echa tu voluntad Sobre nuestras vidas Padre 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 Te necesito Señor Mi mamá te necesita Mi familia te necesita Todas te necesitamos Te lo pido en el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Oh Señor Mira Mira tu pueblo Señor En esta tarde Padre Mira Señor En esta tarde Señor Esos guerreros Que han dado Un paso al frente En esta hora Señor Diciéndote a ti En esta tarde Padre Eme aquí Aquí estoy Señor Úsame Padre Yo pido Que tú los mires En esta hora Señor Para estamos Reclutando Señor Esos élites Padre Para tu reino Padre Porque es tiempo Que la iglesia Se levante Señor Es tiempo Que tu pueblo Despierte Padre A la realidad Del tiempo Que se está viviendo Padre Padre Yo te pido En esta hora Señor Que todos los Que han llegado A este lugar Padre Los que han dado Un paso al frente Para decir Aquí estoy Señor Yo te pido Una impartición Del cielo Sobrenatural Sobre cada uno De ellos Padre Pido que tu Espíritu Santo Venga sobre De ellos Señor Que yo reciba Padre Una impartición De hombres y mujeres De hombres y mujeres Padre Que venga una unción Sobrenatural Sobre de ellos Señor Un Espíritu De oración Un Espíritu De gracia Un Espíritu De intercesión Señor Para que ellos Puedan pararse Señor En la brecha Padre Que tu amor Ese amor Que ha sido derramado Señor En nuestros corazones Padre Que es lo que nos Impulsa Señor A pararnos En la brecha Padre Ese amor Señor Se derrame Sobre de ellos De una manera Mayor Padre En el corazón De cada uno La compasión De Jesús Señor Por su familia La compasión De Jesús Por su iglesia La compasión De Jesús Por la nación Por la ciudad Por la comunidad Padre Padre Yo te pido En el nombre De Jesucristo Señor Que de la manera Padre Como un día En esta casa Y en esta iglesia Y en este púlpito Tu me ungiste Con un propósito Yo desato Ese propósito En este pueblo En esta hora Padre Yo desato Esa unción Señor Que es derramada Del cielo Sobre cada uno De ellos Padre Padre Desato Un espíritu De fidelidad Primeramente Un espíritu De integridad Un espíritu De lealtad Señor Sobre cada uno De ellos Padre Compromiso Contigo Señor Compromiso Contigo Compromiso Con tu obra Compromiso Con tu iglesia Compromiso Con sus pastores Señor En el nombre De Jesucristo Padre Espíritu Santo De Dios Úngelos De una manera Sobrenatural Úngelos De una manera Sobrenatural Padre Marca en sus vidas Marca en sus corazones Señor Este día Padre Que el nombre De Jesucristo Levántalo Señor En las madrugadas En las noches Durante el día Padre Que ese amor Que esa pasión Y esa compasión Se mantenga Viva Padre En sus corazones Señor Nos has llamado Con un propósito Padre Yo desato Ese propósito Señor Sobre este grupo Padre Y sobre todos Los que han llegado A este lugar En esta tarde Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Señor Que nos confirma Tu perfecta voluntad Para nuestras vidas Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén 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 Da un aplauso Al Señor Gracias Connie Gracias Alfonso Ustedes pueden regresar A tu silla Wow Cuando me maduro Me gustaría orar Como ellos Pero si Si ustedes Si hay alguien aquí Que está pensando Que wow Me gustaría orar Como ellos Oh wow Solo si Dios Me dio Esa gracia Connie está aquí Cada sábado A las 10 ¿Verdad? Cada sábado A las 10 De las 12 10 a 12 Si De las 10 a 12 Orando Con lo que tú viste aquí Ella no se No se No se lució No se Alborotó acá Solo porque ustedes Están mirando Eso es lo que ella Hace en privado Y Mateo 6 Dice lo que tú Haces en privado Dios Te va A bendecir En público Y para mí Eso fue una bendición Escucharla Orar aquí Para mí Fue una bendición Ver tu quebrantamiento Antes de nosotros Alfonso Tú tienes muchos Que tú cargas Tú tienes muchos Que tú cargas Y a veces Y a veces se siente Muy pesado Y a veces se siente Como cadenas Pero no son cadenas Es el peso De lo que tú cargas Es el peso Con lo que Dios Te ha encargado Contigo Tú estás cargando Tú estás cargando Las peticiones De muchos Porque Dios Te ha mirado Muchas veces Y Él Ha pensado Que Él es un Confiado De mí Pero hay momentos Que tú te olvidas De eso Hay momentos Que 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 tú Piensas Que Que el cielo Está hueco Y que tus oraciones No están Llegando allá Pero Dios No te olvidará No te fallará Sigues empujando Porque tú tienes Una gracia De empujar Y de provocar Aleluya El ejército De Dios Y los Élites Del reino De Dios Todos Necesitan Algo Y es Vestirse De la misma Manera Y en la Biblia Dice De las La armadura De Dios Y la Biblia Habla De 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 seis Pedazos Que son El casco De la salvación La coraza De justicia La correa De la verdad Las botas Del evangelio El escudo De la fe Y la espada De la palabra Del espíritu Pero hay algo Después de eso Que yo Lo Que Dios Casi nunca Hace cosas En seis Pero hay muchos Que piensan Que solo hay Seis pedazos De La armadura De Dios Pero hay una Séptima Lo que sigue Después de todo eso Dice Y orando En todo tiempo El ejército De Dios Y los élites Del reino De Dios Eso es un requisito Para ser parte De 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 ese ejército Orando en todo tiempo Yo lo miro Como si la oración Es la pega Que pega Esos pedazos En tu cuerpo Y posiblemente Y posiblemente Estás pensando Que como yo Voy a orar En todo tiempo Tú no tienes Que simplemente Orar con tu boca En todo tiempo Tú puedes orar Con tu espíritu Tú puedes orar Con tu mente Anoche Yo me Yo me Yo me Yo me Desperté Como seis Veces Y si yo Empiezo a orar Con mi boca No voy a regresar A dormir Y yo necesitaba Dormir Pero lo que yo hago En esos momentos Es yo oro en lenguas Pero en mi mente Yo no sé si eso es bíblico O no No creo que es Pero eso es lo que yo hago Cuando yo tengo Un pasajero en mi carro Yo estoy hablando En lenguas En mi mente Porque yo no puedo Hacerlo con mi boca Pero cuando ellos salen Yo empiezo a orar Yo casi no hablo Yo casi no oro En palabras Porque mi Biblia dice Que si tú no sabes Que orar Habla en lenguas Habla en el espíritu Y el espíritu de Dios Va a orar A través de ti Yo prefiero Que el espíritu de Dios Ora a través de mi En vez de yo Orar con mis palabras Pues la séptima Pedazo De la armadura de Dios Es orando En todo tiempo Familia Estoy tan alegre Que yo tuve la oportunidad De compartir la palabra Con ustedes hoy Espero que ustedes Han recibido algo nuevo Han recibido un llamado Han recibido Han sentido retados Para hacer Daño En los niveles Celestiales Para el reino De Dios Para nuestro Jesús Para que Las generaciones Que siguen Después de ti Pueden encontrar Una eternidad Mejor Un futuro Mejor Por causa De tus lágrimas Por causa De tus oraciones Por causa De tus peleas En esta semana En esta semana Este miércoles Tenemos el servicio De oración En los servicios De oraciones Necesitamos Élites del reino También necesitamos Soldados del Señor Pues eso significa Que todos Califican Y este sábado Vamos a tener Evangelismo Vamos a tener Connie Y sus hermanas Y hermanos Que están orando Aquí En la misma manera Que ella oró Tan poderosamente Acá Y sí Vamos a hacer Evangelismo Aquí este sábado Si estás libre O si vas a ir A ver un juego De fútbol O algo así Arrepiéntate Debes estar aquí Compartiendo lo que Dios Ha hecho en tu vida Vamos a Vamos a Colectar las ofrendas Sí Ya Ustedes saben Cómo dar En esta iglesia Tenemos la cajita Allá atrás Tenemos los Los sobres Por favor Dan Un poquito más Que En otras veces Para que me inviten Otra vez Para que yo Puedo compartir Otra palabra Porque si los Si las ofrendas Bajan No me van a Invitar otra vez Ustedes Gustaron eso ¿Verdad? Ok Déjame orar Sobre Sobre tu semilla Dios En el nombre De Jesús Yo vengo aquí En este momento Como la voz Que tú escogiste Para este momento Para este mensaje Señor Y yo te pido Señor Si hay alguna Petición Que está Que está junto Con las ofrendas Que ellos están dando En este momento Yo pido Que por las leyes Y las reglas Del reino De Dios Que está aquí En este momento Que sean cumplidas En el nombre De Jesús Yo pido Dios Que tú Les da La oportunidad De prosperar Porque En la Biblia Cuando Abraham Iba a sacrificar Isaac Dios No le dio Por su necesidad Le dio Por su sacrificio Y hay Y hay un pueblo Aquí Que quiere Que desea Poder dar Más De lo que Ellos tienen Pero ellos No tienen Suficiente Y si ellos Tienen Ese clamor En sus corazones Y tú ves Y tú sabes Que no es Por una razón Egoísta Dios Bendícelos Para que ellos Pueden bendecir Esta iglesia Para que ellos Pueden bendecir La novia De Jesús Que estamos tratando De preparar Aquí en Chicago Illinois Y con eso Termina de dar Tu ofrenda Y vamos a ver Los anuncios Te amo iglesia Gracias por escucharme Muy buenas tardes Mi nombre es Joshua Y te damos La más cordial Bienvenida Si es la primera vez Que has venido A esta iglesia O ya tienes tiempo Viniendo Te damos La bienvenida Y te damos Las gracias Por estar aquí Con nosotros Aquí en esta tarde Si es la primera vez Que estás viniendo Envíanos un mensaje De texto Al número Que ves en pantalla Con la palabra Maranata O también puedes Escanizar el código Que está en pantalla Para tener más información La salvación Es el regalo Que tú y yo Podemos recibir Es el regalo Más grande Que Jesús Nos puede dar Es un regalo Incondicional Donde nuestros pecados Son perdonados Y donde A través del perdón De Jesús Nosotros nos conectamos Otra vez Con el Padre Así que si estás Interesado en ser salvo O ya hiciste La oración de fe Escribe la palabra Salvo al número Que ves en pantalla También puedes escanear El código QR Para más información Esta iglesia Y este ministerio Se mantiene Por todas Las dádivas De todos ustedes Y le damos Muchísimas gracias Así que hay tres Maneras en las que Puedes seguir apoyándonos La primera es colocar Tu regalo Directamente en la canasta La segunda Es tonar en línea En la aplicación Maranata USA A través de nuestro sitio web Maranatausa.com O también enviando Un mensaje de texto Con la palabra MUSA Al 1-888-364-4483 Bueno familia Este miércoles Tenemos dos servicios Tenemos nuestro servicio Presencial De entre semana Y también tenemos Nuestro servicio De jóvenes Los dos Así que te esperamos Este 3 de agosto A las 7 y 30 De la noche Y este próximo 5 y 6 de agosto Tenemos nuestra Actividad evangelística En donde vamos A salir a la calle Y vamos a compartir A las personas De lo que Jesús Ha hecho En nuestras vidas Así que si arde En ti ese deseo Por predicar Y por hablar El evangelio de Dios A otras personas Que no conocen a Dios Te invitamos A que seas parte De esta actividad Te invitamos Al servicio De primer domingo Este próximo 7 de agosto A la 1 de la tarde Si tienes un familiar O un amigo Que nunca ha ido a una iglesia Y que está interesado Por las cosas de Dios Invítalo Para que sea parte De esta reunión También una vez más Te invitamos A nuestra conferencia Limitless 2022 Guarda la fecha Del 21 Al 23 de septiembre Vamos a estar Todas las noches A las 7 y 30 De la noche Van a haber Personas invitadas Pastores invitados Grupo Alabanza de invitados Así que no Te lo puedes perder También te recordamos Que tenemos Una oración De intercesión Todos los sábados De 10 de la mañana A 12 del mediodía Aquí siempre está Nuestro grupo De intercesores Estas personas Que vienen a orar Y a poner a Dios Estas peticiones Si quieres Que oremos por ti O quieres orar Venir un rato A entrar En la presencia De Dios Te invitamos Este y todos Los sábados De 10 a 12 Del mediodía Te invitamos A que seas Partícipe De Maranata Lobby Live Es un área Única Para obtener Más información Sobre los eventos Que están Aconteciendo Aquí en la iglesia Y también Para tener compañerismo Si viniste A esta iglesia Por primera vez O si ya tienes Viviendo Un buen rato Te invitamos A que te quedes Un momentico Después del servicio Para que compartas Con nuestros hermanos Con nuestros amigos Y bueno También hay cafecito Hay chocolate Hay galleticas Hay empanadas Para que puedan comprar Y para que también Puedan brindarle a alguien Así que No pierdas Esta oportunidad Suscríbete Y síguenos En Facebook E Instagram En arroba Maranata USA Puedes compartir Nuestras historias Puedes darle like A nuestros posts Y te invitamos A que seas parte De nuestra comunidad Online Unete a nosotros Todos los domingos En cualquiera De nuestros dos servicios De 10 de la mañana En inglés O una de la tarde En español Te esperamos Familia Maranata Te amamos Y recuerden Vivan siempre En el verdadero amor Entusiasmo Y vida A través de nuestro Señor Jesucristo Sean bendecidos Amén, amén, amén Dios les bendiga Mis hermanos Mi nombre es Juan Juan Bailón Estoy sirviendo En la iglesia Desde hace Desde 2009 Buen tiempo Yo veo muchas personas Nuevas aquí Dios les bendiga A las personas Que vinieron por primera vez De igual manera Si usted aceptó A Cristo Bienvenido En el En la iglesia En el Reino de Dios Usted es hijo De Dios Ahora Estamos muy contentos Por tenerlos Una cosa muy importante Que dijo Mi hermano Fue Orar en todo Tiempo Es muy importante Para nosotros Mantenernos Orando Yo no sé Si usted aceptó A Cristo Por primera vez Es muy importante Que usted se mantenga Orando Pidiéndole a Dios La ayuda Tremendo Testimonio Que tiene Ronnie El muchacho Que estuvo orando Por él Tres años Mi hermano Dios cambió Su vida Completamente Lo sacó De las drogas Del alcohol Y lo tienen aquí Sano Salvo Mi hermano Que predicó De igual manera Tremendo Testimonio 38 años Sus padres Por 18 años Estuvieron orando Nuestros pastores Nuestros padres Espirituales Y es un hombre De Dios Ahora Predicando Llevando la palabra De Dios En mi vida Dios cambió Mi vida Totalmente En cuatro horas Dios quitó Todo de mí El alcohol Las drogas Las malas palabras Ahora soy Un esposo De una mujer Hermosa La gloria Sea a Dios Dios cumple Su promesa Si usted está orando Por un familiar Que necesita Salvación Dios está ahí Con usted Orando En todo tiempo Acuérdense de eso Dios les bendiga Mis hermanos Pónganse de pie Vamos a orar Vamos a orar Por nuestros pastores Que están de vacaciones Que Dios les bendiga Allá donde están Que les traiga Con bien Padre nuestro Que estás en los cielos La gloria Sea a ti Señor Bendigo mis hermanos Padre Fortalécelos Tú cumplirás El propósito En sus vidas Señor Sabemos que tu palabra No llega vacía Padre Dale lo que necesita Cada uno de ellos Padre Gracias por sus vidas Padre Ahora que van a su casa Señor Cuida su caminar Padre Cuida su entrada Y su salida Esta semana Padre Que nos puedan compartir La palabra Que han escuchado Padre Santo Y que se mantengan Firmes Padre En cualquier circunstancia Señor En el nombre De Cristo Jesús Dios les bendiga Mis hermanos Amén 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 Amén